Dame un sí, dame tu corazón, porque no puedo esperar, algo que tal vez no mal, dame un chance, una oportunidad de poderte... Hola amigos de choc.com.co, soy Joa y bueno aquí les traigo un poco de lo que es mi segunda producción musical, obviamente ubicada en el pop, pero con ciertas fusiones, obviamente pues mi violín siempre predominando en mis arreglos musicales. Dame un sí, envía una señal, aprovecha ya mi oferta, porque estoy a la mitad. Bueno Joa es una cantautora, violinista, 100% músico, dedicada a la música, realmente el violín ha sido mi instrumento de toda la vida, el que interpreto desde que estaba pequeña y trato de hacer una buena fusión con este instrumento. Bueno, obviamente mi influencia más que todo en el instrumento fue clásica, obviamente ya aprendí lecciones de Mozart, de Bach, de Vivaldi, pero ya después de un tiempo en que ya me hice como más experta en ese aspecto y ya me dedicaba mucho a la partitura, pero llegó el momento en que ya quería incursionar en el pop y ya quería ser una solista y ya cuando me quiero meter en la música moderna ya es otro cuento el que te envuelve, porque el violín ya tienes que tocarlo de una manera diferente, ya tocar un violín moderno te exige otro tipo de estudio, te exige meterte en otro ámbito de pronto que no has conocido mucho, por ejemplo en el ámbito de la armonía, de conocer muy bien las alteraciones, de las tonalidades, entonces me tocó ya introducirme más en eso. Con esta segunda producción les traigo una Joa más madura, una Joa que ha trabajado más, que se ha dedicado más, que ha adquirido más experiencia para darles algo mejor, obviamente la idea de cada producción de un artista es que cada producción sea mejor, que obviamente sea un avance, un sonido con más calidad, más conceptualizado, más buscado, mejor logrado, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con un excelente productor muy reconocido que se llama Jimmy Ray, él ha hecho producciones para Chayanne, Thalía, ha mezclado discos por ejemplo para J.Lo, es un gran productor y pienso que pues es un punto a favor para un artista. Ok, bueno ya para terminar los invito para que ingresen a mi perfil, para que vean un poco de lo que es Joa, para que vean mi música, mis videos, algo de mis fotos y bueno aquí los dejo con mi música, los quiero mucho y muchos abrazos musicales para ustedes, chao.